Novena a la Virgen de Fátima Día 1 Danos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Nuestra Señora de Fátima, Dulcísima Virgen María, venerada y aclamada en todo el mundo, que nos dejaste tus mensajes de paz y salvación, y nos pediste que fuéramos fieles a los mandatos divinos. Ayúdanos a ser mejores y a llegar al conocimiento y amor de Jesucristo. Reina del Rosario y Madre Clemente, estoy ante ti, Virgen mía, porque no te olvido. Estoy aquí, Madre, porque quiero tenerte presente en mi vida, y acudo a tu amantísimo corazón, lleno de compasión, para que me consigas el alivio de mis necesidades. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, restituir y satisfacer si algo debiere. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y como te suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás por los merecimientos de tu preciosa sangre, pasión y muerte, y me darás la gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta la muerte. Amén. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu Amantísimo Corazón, venimos a tus plantas para rendirte el tributo de tu veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas, así sea. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 1 Oh Santísima Virgen María, Madre de los pobres pecadores, que apareciendo en Fátima, dejaste transparentar en tu rostro celestial una leve sombra de tristeza, para indicar el dolor que te causan los pecados de los hombres, y que, con maternal compasión, exhortaste a no afligir más a tu Hijo con la culpa y a reparar los pecados con la mortificación y la penitencia. Danos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos y la resolución generosa de reparar con obras de penitencia y mortificación todas las ofensas que se infieren a tu divino Hijo y a tu corazón inmaculado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, te suplicamos, nos concedas, que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.